Es el momento de redescubrir lo que tienes más cerca. De ponerte al día, de volver a explorar y dejarte llevar en largos paseos. Tenemos el escenario perfecto para tus reencuentros entre amigos, con tu familia y con el pasado de las Rías Baixas. El Castillo de Souto Mayor. Sumérgete en bosques que testiguan batallas históricas. Recorre los jardines que inspiraron a nobles, a descubridores y a mujeres revolucionarias. Observa el tiempo de tenerse. Entre fascinantes relatos de conquistas o de amores prohibidos, Souto Mayor tiene una gran historia que contarte. Y es la nuestra. Ya puedes venir a conocerla.